¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pues toma hielo! No sé... No sé amigo, te puedes morir y eso... Vale, pues... Hemos visto que por aquí no hay nada... Así que tenemos que explorar otras zonas... Este ataque no tendría que haberlo usado... Pero bueno... Hacemos un puño revolver más... Deberíamos de ir... Comprando Digimins... Me estoy dando cuenta de que a... Crestemon se le acaba muy rápido el MP... ... 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 Sin embargo, en Digimon Adventure 2, si no recuerdo mal, Crabmon evolucionaba a Coelamon, el Crabmon del niño este de Australia, que no recuerdo como se llama, por cierto. Si no, no como si no, no como si no, pero no como si no, puede ser. Es decir, si es una serie de juegos, por ejemplo, no hay ninguna parte de los juegos. Xhielo. Y puño revolver. A los dragones les suele afectar o el agua o la tierra. Pero, bueno, es que Dinoemon, siendo en este juego evolución... Siendo en este juego como es la evolución de Monodramon, igual es débil al viento. Monodramon, recordad que era débil al viento. Aunque a mí de las evoluciones de Monodramon me gusta más Strabimon. ¿Strabimon era? No, Strabimon es la anterior a Lobomon o Wolfmon. Strikadramon, perdón. Strabimon era el, sí, eso, el anterior a Lobomon, que es como una especie de esto, de lobo, de hombre lobo con pantalones militares. Que me parece un Digimon bastante chulo, la verdad. Por cierto, os quería contar una cosa. En Digimon World Next Order por fin han puesto, por fin, ya era hora, a un espíritu digital. Pero solo han puesto a uno, que es Agunimon, el más famoso. Y lo han puesto como un Digimon de nivel Mega Campeón. O sea, que está como si estuviese al nivel de Crestemon, MetalGreymon, MatchGogamon, etc. Sigue sin poner a la línea evolutiva de Coronamon, siguen sin poner a la línea evolutiva de Lunamon, salvo Dianamon. A Dianamon si la han puesto. Hija de, hija de perra. Lalilamon. No, no tenía que haber hecho esta, de verdad. No. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Silver? Si te has curado del parálisis. Y todavía no has fallado, madre del amor hermoso. Llevamos 15 minutos de capítulo y todavía no has fallado, eh. Joder. Qué nivel, Maribel. Oye, eres Sello. Te estaba esperando. Me trajiste el anillo a la verdad. MatchGogamon me ha avisado por correo electrónico. ¿La tienes? ¿Qué? ¿Se lo diste a otro Penguinmon? Oh, no. ¿Qué vas a hacer ahora? Recupéralo. Tienes que recuperarla a toda costa. A toda Diego Costa. Ja, 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 ja. Chiste malo. Matao, Diego Costa. No sabes hacer nada. Eso es lo que dicen mis amigos. Yo como lo entiendo de fútbol, pues... A mí no me gusta. A mí personalmente Diego Costa no me gusta, pero bueno. Estamos hablando de Digimon, no de... Fútbol, coño. En general no me gusta. A Tornado y a Tornado Me gustaría que en Digimon Masters Online Se pudiese conseguir A los iniciales Tío De algún modo, no sé Que se inventen de algún modo, tío De hecho, creo que Han hecho algo para que Tu Agumon, en vez de evolucionar a Greymon Evoluciona a GeoGreymon, no sé Es una cosa un poco rara Donde Subes a Digimon Masters Online, digo Donde subes De nivel Bueno, donde chetas a tus Digimon con los Digiclones, ahí Vi que había Dos opciones, la de los Digiclones Y otra cosa, no sé, no lo entendí Muy bien, solo vi las imágenes Pero era como que Agumon Se cambiaba por GeoGreymon Agumon clásico se cambiaba A Greymon por la línea de GeoGreymon, algo raro, algo raro era No sé, no sé No sé qué cojones es eso, la verdad Me quedé como Sí, bueno, yo de momento Clonados, solo tengo clonados a Agumon, Agumon y a Joder, lo diré Y a Hagurumon, a Machin Dramon, vaya Que son mis tres Demons más fuertes, al fin y al cabo Es más, gracias a Moja Un saludo Mi Machin Dramon tiene Burst Mode, tiene a Chaos Dramon Así que A ver si puedo conseguir alguna Burst Mode también Esos Digimomba Yo ya lo dije desde un principio Pero lo seguiré diciendo Ese Wargrimmon y ese MetalGarummon Van a ser para ¿Cómo se dice? Para esto, para Para Omnimon O Megamon Si queréis llamarlo Estarmon 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 Craftmon Y ya Furia Tenebrosa Mismamente ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ahora hay alguna Gaoga Un Gaoga Tornado Y yo creo que los Estarmon Eliminado Estarmon Sí, y Craftmon Pues ahí anda Casi, casi Ya se encarga Leonardo De él Mini aliento Y fuera Hace Escupe ahí Una llama de fuego Y se lo carga ¿Cómo se dice? ¿Qué opináis vosotros De Generaciones Pokémon El nuevo anime Ese que dura Como mucho Cinco minutos Cada capítulo Yo la verdad Que Lo que opino Es que es bastante A mí me gusta Bastante más Que Que el anime De As Sinceramente A mí personal Quizás porque Se centran en los juegos Pues quizás sí Pero No sé A mí me gusta más O sea La animación Yo creo que Es bastante mejor Por poner un ejemplo De cosas que me gustan Y la historia Pues eso Se centra en lo que es El videojuego Es que bueno No digo que la historia De Pokémon La de As Sea mala Hombre Peor que la de Digimon Es Y siempre lo va a ser Pero bueno Y los combates No son Para mí No son Ni la mitad Espectaculares Los combates De Pokémon Que los de Digimon No hay ni punto En comparación La verdad Pero bueno Eso siempre ha sido Una tónica Habitual Pokémon siempre Ganará en fama Digimon Desgraciadamente Pero Digimon Le gana Le pega un buen repaso A muchas cosas Sí Mucha gente dice Que No Para el anime Es mejor Digimon Pero para los juegos Es mejor Pokémon Depende De que juegos De Pokémon Estemos hablando Y depende De que juegos De Digimon Estemos hablando Porque por ejemplo Cibersleuth O Cibersleuth Como queréis llamarlo Yo creo que le pega Un buen repasito A A A A A A la mayoría De juegos De 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 Pokémon Creo yo Yo creo que le pega Un buen repasito Igual porque a mí me ha gustado Muchísimo También puede ser No voy a decir que no Pero Para mí Cibersleuth Tiene vamos Una Tiene una historia Un trasfondo Un Guau Es de los mejores juegos De Digimon Que ha habido Y Dirías que Que de los mejores juegos Con criaturas De entrenar criaturas Vaya Que ha habido O sea Para mí Luego también Me hace mucha gracia Porque los análisis De la Prensa Especializada Entre comillas Yo Sinceramente No me fío Nunca Nunca Me enfío De los análisis De la Prensa Especializada Le cascan Un 7 y medio Creo que fue a Digimon Story Cibersleuth Una de las cosas Malas Según ellos Era que En 20 horas Te pasabas Digimon Story Cibersleuth Yo digo Ja 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 En 20 horas No te pasas Digimon Story Cibersleuth Tienes que ser muy pro Para pasarte En 20 o 25 horas Digimon Story Cibersleuth Y vamos a ser sinceros Nadie que juegue Digimon Story Cibersleuth Va a coger Los 3 Digimon de siempre Y va a ir Directamente Para adelante Para la historia Sin completar Ninguna misión secundaria O sea Lo siento Pero no Principalmente Porque El principal punto Porque el nivel No te va a dar Y te van a reventar Es solo primero Y más si lo juegas En difícil Eso es lo primero Y dice Los Digimon No hacen combates Vivos Luego le cascarán Un 9 con 5 O un 9 A Pokémon Sol Y dicen Los combates Son muy vivos A ver Que me estás contando Si son casi No casi el mismo juego Pero Si están igual de vivos Bueno no Yo diría que incluso Los Digimon Están más vivos Que los Pokémon Vamos hombre Los combates No son nada espectaculares Perdona Pero tú no has tenido Un puto Wargreymon O sea Tú te has pasado el juego Con Digimons Campeones Como mucho Pero tú te pasas Tú coges un Wargreymon Y dices Fuerza de hate Y te quedas O sea Te quedas impresionado Con lo que es eso Y no he mirado Donde estaba Mucho mon Antes Igual está ahí Todo Que no es va a ser La primera vez Que me pase Pero es que es eso Es que Le van a meter Le van a meter Un 9 Un 9 sobre 10 O un 9 con 5 Sobre 10 A Pokémon Sol y Luna Pero vamos Descarado Los analizas Que no digo Que no se lo merezca Pero que el juego De Digimon También se lo merece Pero esto es como Lo que pasó Con Digimon Digimon World Redigitized Es de Code El port Mejorado De la versión De Play PSP A A Esto A ¿Cómo se llama? A A A Nintendo 3DS ¿Por qué vendió poco? Porque a Nintendo No le dio la gana De publicitar El juego de Digimon ¿Por qué? Porque Sinceramente Tenía miedo De que Digimon Le robase protagonismos A Pokémon Así de claro Y eso se ve A simple vista Que no hace falta ser un genio Para Para ver el motivo Por el que Nintendo No publicitó Demon World Redigitized De Code O sea 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 Es que Pues eso Que a Nintendo No le interesaba Que Demon World Redigitized De Code Vendiese bien No le interesaba Lo siento Pero las cosas son así Para los que digáis Que Nintendo Es muy buena No son tontos Tampoco Voy a decir Que sean tontos Los de Los de Nintendo Pero No les conviene Que Un juego Que puede salir Y que de hecho Es más de Playstation Que de 3DS O sea Que de Nintendo Un juego Que puede salir En consolas De Nintendo Pues O sea De Sony De la competencia A Nintendo No le interesa Por mucho Que ellos Se vendan Como diciendo No Yo Yo no Nosotros no estamos En la guerra De consolas Mis cojones Es que no Lo que pasa Es que no Nos interesa Hijo de puta Lo que pasa Es que a ellos Les interesa Que la vean Como la que va Su bola La que Tal Pero Si estás En el mundo De las Videoconsolas Lo siento Nintendo Pero Que a mi Lo de la guerra Mira donde está Mucho La mila De la guerra De las Videoconsolas Me parece Una gilipolle Sabes Es una Pelea De fanboys Y Punto boca Punto pelota Quiero decir Me da igual Lo que digan No Es que yo Solo con el PC Juego a todos Juegos buenos No Mira Si Pones al PC Te vas a perder Muchos juegos Buenos Al igual Que si Te juegas Solo A la Play Te vas a perder Muchos juegos Buenos Si solo Juegas A la Nintendo O sea Las cosas Como son Oye Tú No soy capaz De volar A pesar De que Llevo Puesto El anillo A la ¿Qué Está Pasando? ¿Me Has Engañado? ¿Qué? Que Soy Pengimon ¿Cómo Podría ser Pengimon? Soy mucho Mon Ups O bueno Pelemos Ah bueno Venga Te revito La puta Boca Mira Un Digimon Que me gustaría Que creo Que ya lo dije Que me gustaría Que metiesen En Digimon Masters Online Es Pengimon No este O sea El azul Vaya Tengo muy buenos Recuerdos De Pengimon En Digimon World El primero De hecho Ahora que lo estoy Volviendo a rejugar Mi Penguinmon Se convierte En Garudumon Así que Si Bueno Un pingüino Que se convierte En un lobo gigante Pues Si Yo creo Que es worth Pero bueno A lo que iba Eh No puedes Desprestig Sinceramente Los que Desprestigian No PC Master Race Lo demás Es una mierda No llegas a los 60 FPS Ya Y una Playstation 4 Te va a decir Te jodes Tú no tienes Bloodbob Y Luego Abrís Como se dice Una 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 petición De Change.org Para que Lleven Bloodborne Al PC ¿No? A ver Cada plataforma Tiene sus Ventajas Y sus inconvenientes No es cuestión De Echarle mierda A los demás Para justificar Que tú estás En otra Plataforma O sea Yo mira Yo por ejemplo No he tenido nunca Una Xbox Ni la 1 Ni la normal Ni la 360 Ni la One Y por lo pronto No voy a tenerla Si Ahora me hago Me hago Famos Y me dice Microsoft Oye No sé Toma Una Xbox One Y grabas Y nos hace publicidad Yo Vale Bien No le digo Que no Eh Pero vamos Que Que eso no quiere decir Que no la haya jugado Que si la he jugado Del 1 De la Primera Xbox Los juegos que he probado Me han gustado todos Menos el Dino Crisis 3 A ese juego Le tengo un asco Personal Increíble Ey Eres fuerte Vale Puedes recuperar El anillo ala Lo siento Le tengo un asco Impresionante Al Dino Crisis 3 Es que Es que Que si no es culpa De Microsoft Es culpa de Capcom Pero Eso es cagarse En lo que viene siendo No Espérate que no Lo que hicieron Con Dino Crisis 3 Es cagarse Literalmente En lo que es Dino Crisis Tío O Dino Crisis Que por cierto No se si subir el 2 Es que el 1 Me da un poco de pereza Subir el primer Dino Crisis Al canal El 2 Es que Me gusta más Me gusta más El 2 De Dino Crisis La verdad No se por qué La gente suele decir Que el primer Dino Crisis Es el mejor Yo estoy de acuerdo El Dino Crisis 1 Es el mejor Pero a mi me gusta Objetivamente hablando Pero Subjetivamente hablando O sea Mis gustos Personales A mi me gusta más El 2 Coño No se por qué Quizá porque Porque Me lo pasé primero Quizás es por eso Siempre Siempre me pasa Con todos los juegos De la saga El primero que me pase Es el que más me gusta De Dragon Quest El primero que me pase Fue el 8 Y es el que más me gusta De Final Fantasy Lo mismo El 8 Y es el que más me gusta De Parasitive El 2 Y es el que más me gusta Luego hay otros juegos Hay otros Con los que no se cumple eso Por ejemplo El Pokémon El primero que me pasé Fue el Pokémon Rojo Pero mi favorito Es el Pokémon Plata O de Digimon El primero que me pasé Bueno es que Digimon World 1 No me lo pasé El primero que me pasé Todo al 100% El primero que jugué Fue el Digimon World Obviamente Pero el primero que me pasé Al 100% Fue el Digimon Rambo La rena Y sin embargo Mi favorito Es el Cibersluth O sea El Cibersluth Empatado con el Con el primero de todos Con Digimon World 1 Esos dos son mis favoritos Buah Es que el Digimon World 1 Le he echado demasiadas horas Yo creo que es uno de los juegos A los que más horas he echado Entre todas las veces que he jugado Tranquilamente Menos mal que en el emulador Ahora Ahora lo que pasa es que Recorto bastante tiempo Porque en el emulador Que tengo de Play 1 Si le das Yo lo tengo programado así Si le das al botón De borrar A la tecla de borrar Se activa la cámara rápida Entonces cuando estoy Entrenando a los Digimon Si la activo Es mucho más Más ameno Porque se pasa Antes el tiempo Yo suelo dejar Todo el entrenamiento Completo Y ahora mi consejo Para todos los que juegan A Digimon World 1 Explorar todo lo que podáis Pero cuando tengáis Un campeón Un Digimon campeón Gracias Sayo Que alegría Eh Muchomon Tenía el anillo Ala ¿Cómo pudiste confundir A un Pengimon Con un Muchomon? Bueno Te lo perdonaré Porque recuperaste el anillo Bueno Vamos a ir aquí Gate Disc Hablamos con Un Muchogamon Oye Sayo Buen trabajo Pengimon está muy contento Y yo también Muchas gracias Puedes ir a buscar Tu recompensa En el centro oscuro Este es el centro De recepción Donde nos ocupamos De las misiones Solicitadas por Digimon Bestia Full Repair D Ok Vale Ahora vamos a ir A nuestra granja Ya os acordáis Que cada vez Que nos Entrásemos A nuestra granja Recuperamos Toda la vida Y toda Todo el mp Os acordáis ¿No? No creo que Vamos a hacer Un pequeño cambio Falco Vamos a coger A Falcomon Y vamos a cambiarlo Por Zandra Por Magman Jimon ¿Por qué? Porque Magman Jimon Lo quiero Entrenar un poco En esto En Espíritu Espíritu Vale Y la Lamon Vamos a ver Si lo podemos Cambiar por alguien Más Por Chukaimon Hostia Chukaimon Ya está al nivel 20 Joder Entonces Chukaimon Lo podemos Evolucionar Ya también Si la verdad Es que Hemos subido Bastante nivel Estos hijos De puta Con perdón Pero Si que me tiene Intrigado El Bakemon El Bakemon De las narices Nada Este se va a quedar Siendo un Gigadramon Igual luego Gigadramon No evoluciona Nadie Pero Zandra Renamon Omekamon O sea Kotemon Pero que vamos Que vas Un Omekamon Pues nada Decidme en los comentarios Si queréis Un Karatenmon O un Es que Karatenmon Creo que En este juego No evolucionaba Nadie Y servía Únicamente Para Fusionarlo Con Puede ser Yatagaramon Con Crowmon Para conseguir Anubismon Creo recordar O con Ciberdramon Creo que Solo servía Para eso En este juego ¿No? Me Quiere Me quiere Desonar Me Quiere Desonar Que Solo Era Para Eso Vale Pues Vamos a Ir a Conseguir Unos No Vamos a Acabar El Capítulo Son 35 Minutos Lo que Llevamos Solo Vamos A Conseguir Unos Cuantos Objetos Recuperativos Que No Se Si Eran Demi Debi Mon O Hagur Mon No Demi Debi Mon No Hagur Mon Vale Uy No 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 Vamos a Comprar 12 De estos Mato Menos 4 De estos No 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 Espera 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 DG Reviver No Yo creo que DG Reviver Vamos Bien Si eso Compramos Dos Para tener Los 15 Y si Ya 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 Se Que Me Dijisteis Que Primero Modelada O Se Tase A Mis Islas Pero Siempre Me Gusta Comprar Primero Todas Las Islas Y Luego Ya Las Checo A ver Un Nombre Relacionado Con Digimon No No Me Cabe Homeostasis Quería Con El Pues bueno Pues si Que Así Tampoco Me Cabe Ir Drasil Bueno Si lo Escribo Mal Si Me Cabe Ya Se Que No Se Escribe Así Pero Se Que Se Escribe Con Dos G Y Con Dos S Creo Que Se Escribe Así Pero Bueno Ya Tenemos La Isla Y Drasil Y Ahora Si Que Pude Empezar A Chetar Mis Islas Que No Se Si Tendré Para Esto No Por Este Tipo De Cosas No Me No Primero Compro Las Islas Todas Las Islas Y Luego Ya Las Cheto Porque No Me Dejan Ampliarlas Por El Momento Pero Bueno Ya Tenemos Las Cuatro Islas Las Cuatro Granjas Como queráis Llamarlo Vamos a ver Si podemos De Convertir Que No No Lo he 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 P Tengo Un Truco Para Conseguir Más Espacio Crear Islas Aumentar La Esta Al Máximo Y Fuera Ay Tenía que Haber Comprado Un Vale Ya Da Igual Tendré que salir ahora ¿Sanflaumon? No ¿Muchomon? Venga va ¿Por qué no? Muchomon evolucionaba a Katorimon Creo Y Penkinmon a Katorimon La cosa es que uno de los dos Sirve para evolucion... Para fusionarse Para fusionar... No No, no, no El que servía para fusionar Era Sinduramon Que era Es efectivamente la... La... La evolución de uno de los dos Kocatorimon Ahora lo veremos Kocatorimon que es la evolución de Penkinmon En este juego, vaya Si no recuerdo mal Que asco me ha dado siempre este puto pollo, tío O sea, no asco de... De eso, sino de que... ¡Oh! Me ha parecido siempre un... Capullo Kiwimon Vamos a abrirlo también Mira, Kiwimon Tanque ¿Es un tanque? Kiwimon Porque mira, pone Type Tan ¿En serio? ¿Kiwimon un tanque? Es una puñetera... Pontería de Digimon Por no decir otra cosa Vamos a salir Porque necesitaremos un... Huerto más No me da cuenta yo de eso No me da cuenta yo de eso Aquí Debería haber algún objeto o algo Que modificase a los... A los muebles, por así decirlo No solo muebles Pero bueno, para que me entendáis A los muebles de las... De las islas, de las granjas Para que ocupasen menos Porque... En una... Básica Que es de 8 Solo te dejan meter... Dos... Dos... Dos muebles, por así decirlo A ver Si se confirman mis sospechas Craftmon Efectivamente evoluciona A Evidramon Y puede volver a ser un Poyomon Que yo creo que lo voy a volver a... Convertir en un Poyomon Para evolucionarlo en Gomamon Pero primero va a ser un Evidramon O sea, para habilidades y esas cosillas Que si ahora te pongo la comida Joder Kiwimon Kiwimon evoluciona Deramon A Chichimon Vale, Cocatorimon no tiene evolución Por lo que estoy pudiendo comprobar Así que me da que... Diatrimon evoluciona a Sindramon Y a Catorimon en Parrotmon Vale Podría conseguir a Pengimon con Cocatorimon Luego volverlo a Chichimon Pero el problema es que no tengo a Chichimon Es ese gran problema Así que... Igual me quedo con Kiwimon Pero a Cocatorimon Lo convierto en Pengimon Y luego lo mando a la mierda Vaya Para tener los datos de Pengimon Más que nada Mucho mon ¿Eh? Tengo dos mucho mon yo Pues mira Me ha ahorrado un problema Me ha ahorrado un pequeño problemín Y ya Conseguí un mucho mon en el anterior episodio O es que se me ha clonado así por los loles Vale Pues con Diatrimon Podríamos conseguir a Sindramon Que servía para una fusión Lo que pasa es que creo que A Sindramon Lo fusionamos ya En Dimongord Dawn Me parece a mi Me suena Y el otro mucho mon Pues si Será un Akatorimon Que se convertirá en... Vamos a poner a... No A Sukamon Bueno no Vamos a dejar a Hawkmon De momento Solo hay pájaros tío Pájaros y un cangrejo Eh... Vamos a poner la miniducha Para... El señorito Kravmon Ah si Es verdad Yo quería Con Hawkmon Quería conseguir una cosa Artículos Vamos a quitar la miniducha Vamos a poner El campo de fuego Y entrenamos en dragón A Hawkmon ¿Qué quería hacer con Hawkmon? Eh... Armody y evolucionarlo En... Un Digimon Obviamente Pájaro Ah bien Vale Tengo aquí lo de pájaro Pero no tengo ningún pájaro Bien Bien Pues nada Vamos a poner esto De velocidad No La miniducha La miniducha Que Gotchumon La va a necesitar Para evolucionar A Icemon Joder Puto amo Gotchumon Con todos los entrenamientos Que ha hecho Defensa Aquí necesita defensa Tanto Keramon Como Night Chessmon Que si Se lo puedo dar a todos Pero En principio Solo voy a dárselo A estos dos Luego ya Fuera de cámara Ya entrenaré Algo En el resto En Apli Espiritu Le hace falta A Magnangemon O O Jolian Gemmon Creo que se llamaba También En el japonés A Starmon Que le hace falta También Y a Renamon Que le hace falta 125 Creo recordar O 110 125 Creo que era Lo que le hace falta Vale Después de esto Vamos a ir a por El título Del Tamer de Plata Que no sé Si lo podré Conseguir La verdad Pero Vamos a intentarlo De todas formas Vamos a cambiar A Geogreymon Por Guardromon Porque Guardromon Dado que tiene Más defensa Puede utilizarlo Como Mira Titan Saber Lo puede utilizar Como Como Esto Como Lo diré Como Tanque Para Para Revivir Curar Y todo eso Al resto Le pongo Ataque Defensa Y velocidad Para que Pueda tener Más turnos Siempre es bueno Llevarse un tanque La verdad Que resista A los golpes Otra cosa Es que le ataquen A él Eso ya es Distinto Que ese es el objetivo Inicial De los tanques Que el ataquen Vamos al Lírico Eliseo Igual es Igual es muy pronto Para Aspirar a ser Plata O A Tamer de Plata Pero Confío en mis posibilidades La verdad 2000 bits No me asusta Nunca Esto creo Donde está Starmon Creo que era Para los combates Online Creo eh No me acuerdo Es que hace mucho Que como No puedo jugar Al online De este juego Por tratarse Un emulador Y tal Y hace mucho Que no juego Al online De este juego Pues no me acuerdo La verdad Vale Me toca Me toca Contra Esta chica Capri Hola Ah no Kaori Kaori Hola Soy Kaori Soy un Timer Plata Llámame Kai Estoy a cargo De la prueba De Timer Plata Enséñame Tus dotes No me gustan Los debiluchos Ahora comenzaremos La prueba Del Timer De Plata Preparados Ya Preparadas Por Dios Un Parasimon No No tendría que haberlo Cogido Un Millennium Mon Y un Bademon Me va a costar Un poquito Bastante Vale Primero vamos a ir Por Bademon Que es como el más débil En principio Bien Lo hemos confundido No está mal Ya Ahoga Tornado Que esto Afecta a todos Bien 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 Vale Poder Oh Puto Guarderomón Ataca Justamente Tienen ataques fijos Y justamente Son los Oh Lluvia Polen Tío Vale Recuerda Parasimon Si Lo recuerdo Por desgracia Lo recuerdo Este te ponía Afectos alterados Pero vamos A tu Dirlene Vale Yo creo que Podemos deshacernos De Bademon Un poco rápido Pesadilla O era Moon Millennium El de Los estados alterados No lo sé Pero yo ya estoy Acojonado Gaoga Tornado Gaoga Tornado No es mal que Tengo un Gaoga Match Gaogamon Que ataca a todos Bueno Guarderomón He de decir Que también me ha sorprendido Esto Que ataque justamente A los tres A los tres Que tengo que atacar Vaya No es mal que Que es Vaya No te puedes esperar un poquito para las actualizaciones y esas mierdas que a nadie le interesa. Que es que siempre tiene la misma actualización. La instalas y tu ordenador no está preparado para esta actualización. Y ahora te quedas. Ah, bien. Así que espero que no me joda el puto video. Que llevamos 50 minutos de video grabados. Vale, queda solo Moon Millenium Mall. Vamos a usar el misil normal. 229. Vamos a usar este ataque. Igual no tendría que haber dejado a... 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 Por el simple hecho de que... de que... de que usa ataques de luz, vaya. Triturador oscuro, casi que no. Misil normal y fuera. Susurro oscuro. No sé qué coño estás intentando hacer, Millennium Mon, pero yo te consideraba más fuerte. Vale, para conseguir a Millennium Mon en este juego necesitabas a Machindramon, si no recuerdo más. Falcomon. Minibomba. Puedes cargar, fuera. Ganadora Sayo. Eres fuerte, pero necesitas personalidad o no podrás llamarte Tamer. Desde ahora eres un Tamer plata, mantén tu buen trabajo. Felicidades, has subido tu rango. Yeha, congratulations, Silver. Subiste de nivel Tamer, bien hecho Sayo. Hay que hacer un poco de papeleo. Así que firma aquí, gracias. Buena suerte. Vale, ahora vamos a ir a hablar con... Bancholeomon. Oh, un Tamer plata, lo has hecho bien. Toma un regalo de la Unión. No, un regalito. Que son 10.000 bits. Vale, y hablamos con Darkdramon. Puntos de Tamer. Y me dan una carta del Tarot. Vale. ¿Tendrá más premios para mí? No. Vale, la carta del Tarot es para la granja. Así que nada, vamos a ir a... ¿Cómo se llama? A nuestra isla. Y lo dejamos por ahí. Vamos... Adiós. Justamente... Pedro? Madre... De hecho, de hecho, no. Podemos volver a hablar. Falcomon puede evolucionar. Realmente sí. Si. Me ajusto. Falcomon, digamos... Dejevoluciona en... Pecmon. ¡No importa! Sucaimon, diga, evoluciona en... De-vi-to-ra-mon. De-vi-dramon. Vale. Sucaimon. Ah, no. Fantomon evoluciona a Apocalimon y a Goulmon, el negro. Y Gigadramon... No evoluciona a nadie. Vale, pues nada. De-vi-dramon te vas a quedar así. Pues a De-vi-dramon, si... Con mucho pesar te voy a dejar en la granja. Hijo de mi vida. Aunque me encante ese Digimon. No sé por qué, pero me encanta ese Digimon. Con mucho pesar... No voy a dejar en mi granja. Me inventé una línea evolutiva para De-vi-dramon. Que era Tsukaimon, De-vi-dramon, Ciber-dramon... Y... Justimon. Me gustaba esa línea evolutiva, la verdad. Lástima que eso... Que no me hagan caso los de Digimon. Vale, el nivel 30 necesita el nivel 35 para Andromon. Vale. De-vi-dramon, lo siento muchísimo, pero... Vamos a llevar a Haukmon. En el equipo. No, 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 no. Eh. Haukmon caca. No quiero Haukmon. Vamos a llamar a De-vi-dramon. Y lo voy a cambiar por Lalamon. Vale, y lo vamos a dejar por aquí. Así que nada, espero que os haya gustado. Dadle a like, favoritos, suscribiros, comentad lo que queráis. Compartid nuestros vídeos en nuestro canal con vuestros amigos y familiares. Seguidnos en todas las redes sociales. Muchas gracias por todo. Y hasta otra. Sed felices. Sed felices. ¡Gracias!